El arribo también del municipio de Macuspana, mandamos un saludo a toda la gente de Macuspana que nos está viendo a través de la señal de televisión tabasqueña y aquí viene Karen Gil Narváez, bellísima, guapísima la embajadora de Macuspana pues la vemos engalanando, embelleciendo aún más este árbol, este carro alegórico que lleva por nombre un nuevo amanecer en Macuspana realizado por las manos artesanales del señor Carlos Mario Marcín Hernández un saludo a toda la familia Marcín que viven allá en el bello municipio de Macuspana tengo muchísimos amigos de apellido Marcín que son originarios de este bello municipio así como también le mandamos un saludo a todo, fíjate que Macuspana es una de grandes músicos Óscar Urbieta, Jairo Ábalos, grandes cantantes igual representantes de la música tabasqueña y aquí estamos viendo a Karen Gil que igual tiene a bien de ir bailando obviamente con la pila bien cargada en estos momentos, conviviendo con toda la gente y por ahí también haciendo obsequios como bien lo decías tú yo creo que los niños, los más pequeñines del hogar son los que disfrutan de estas festividades yo creo que la gente de todas las edades, los hombres también se dan taco de hueco se pegan su buen taco de hueco como bien, lo dices Mariana pero ¿nos puedes dar la descripción de este carro? claro que sí, iba a comentarte que este municipio de Macuspana además de ser reconocido por un sector importante de la economía en Tabasco como es el caso de la ganadería y es justamente esta actividad importante que tiene como inspiración para el artesano el señor Carlos Mario Marcín Hernández el plasmar y que la gente que está precisamente en el malecón apreciando esta alegoría conozcan el impulso que ha tenido el sector agropecuario ahí vemos en cada uno de los elementos parte de la actividad ganadera la producción de leche de vaca importante hoy en día en el municipio de Macuspana y en general del estado de Tabasco la leche de vaca y sus derivados también en esta representación veíamos pues un correal típico de las comunidades de Macuspana por cierto saludos a todos ellos conviviendo con ganado vacuno donde las mujeres que tienen un papel hoy en día muy importante en esta actividad pues trabajan tanto hombres como mujeres en precisamente esta extracción de leche y la fabricación a partir de ello de queso, cremas y demás productos la tradicional ordeña hombre porque es verdaderamente reconocer esta labor de todas las personas que trabajan en la ganadería en despertarse antes, anticiparse a la salida del sol para iniciar la ordeña y obviamente pues después de como bien lo de la extracción de la leche pues obviamente dar paso a la elaboración de los deliciosos quesos y todos los productos lácteos y no podía faltar eso en este año en esta edición dos mil dieciséis de la alegoría del carro de Karen Gil Narváez la guapísima embajadora del municipio de Macuspana un saludo a toda la gente dedicada a esta noble labor al sector agropecuario originario del municipio de Macuspana y aquí la estamos viendo como bien les comentábamos conviviendo, saludando a toda la gente que se está dando cita en este recorrido y también compartiendo con ellos y la vemos guapísima ella también muy ataviada con este colorido que nos dan las flores típicas y propias de la región de Macuspana y con ese tocado igual con muchísimo colorido con muchísimas flores a Karen Gil que va verdaderamente disfrutando su recorrido y aquí estamos viendo pues obviamente el ganado vacuno hombre que es pues el principal anfitrión el principal representativo del carro alegórico de Macuspana como bien lo comentabas un tradicional corral ganadero ¿verdad? Así es y que un saludo para toda la gente que se dedica a esta importante labor y que sin duda ha hecho que en el estado de Tabasco se reconozca por este sector importante de la actividad económica como es el ganadero y en general de la agricultura saludo para toda la gente de Macuspana y por supuesto para quienes con gran entusiasmo están acompañando a su bella embajadora disfrutando al máximo de toda la fiesta hay comparsas ¡Gracias! ¡Gracias!